En Saquillá, que en su momento creo que fue en la gestión del exalcalde don Israel Queché, compraron un terreno en Saquillá, en realidad es bastante reducido en el predio, es un metro o más. Según la administración anterior, que ellos no tenían conocimiento, que no tenían documentos de estos terrenos, pero con toda la revisión que hemos hecho, sí existen las escrituras. Entonces, yo creo que este proyecto fue a consecuencia de la necesidad de agua de la Colonia San José. Entonces, señores, en la Colonia San José están las escrituras, lo cual, pues, se defendía, este, de alguna manera, evadir estos documentos o estas situaciones para que la persona que actualmente está utilizando este servicio, se quedara con estas, prácticamente con servicios desde su principio y apoyarse tal persona. Pero aquí están las escrituras y, por consiguiente, en su momento, lo vamos a platicar detalladamente con ustedes. También otra situación, que encontramos son los archivos de documentos en total desorden, como les decía. En su momento lo hablábamos con el ex tesorero y le decíamos que no es justo, no es posible que esa situación de los archivos se encontrara de esa manera. Nosotros exigíamos detalladamente todos los documentos y le decíamos que él debía de firmar un documento que no nos entregaba en su orden de septiembre, pero el exalcalde dijo que él no firmaba ningún tipo de documento porque, al final de cuentas, ahí están los archivos, cosas que encontramos para la abundancia en total desorden. Entonces, hay un documento, un acta que levantamos en ese momento para que ellos sean responsables. Tal como lo dicta la ley, nosotros somos responsables a partir del 15 de enero para acá, y del 15 de enero para acá, ellos serán los responsables. También, una situación que hemos descubierto son los sueldos y plazas fantasmas que hemos venido a encontrar. Vamos a hacer la denuncia correspondiente porque ustedes y nosotros somos los que pagaban los impuestos y prácticamente aquí, definitivamente, o sea, en la administración anterior, se está pagando plazas fantasmas. De hecho, les digo, hemos hecho el despido de varios empleados y determinado día, convocamos a los empleados. Pero se imaginan ustedes, uno de ellos andaba sus propios quehaceres y no se encontró donde supuestamente estaba haciendo el trabajo. Entonces, prácticamente hemos descubierto ya varias anomalías en ese sentido. Tenemos tres casos, este caso, perdón, o sea, tres casos y entonces vamos a darle el seguimiento necesario. Luego también la situación del proyecto de agua, los encuentros, como ustedes ya lo vieron a través del video, quizás no fue muy claro, pero también en ese momento vamos a disponer algunas copias para que ustedes pues lo puedan ver detenidamente, donde según un informe que tenemos, no es de manera oficial, este proyecto dio inicio en el año dos mil cinco, tenemos reportes del año dos mil siete, dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once. No tenemos reportes del año dos mil cinco, tampoco dos mil seis, siete y ocho, según la información preliminada. Hay una inversión millonaria de, por supuesto, de nueve millones seiscientos setenta mil setecientos ochenta y uno, punto cuarenta y ocho centavos, casi diez millones de pesadas. Hasta hoy, les digo, no hay resultados positivos y es bueno que el pueblo no se entera, porque debemos de aclarar. En la toma de posesión, en el Santal decía que ya estaba concluido el proyecto, que ya se nos necesitaba mantenimiento, y lo es cierto. Definitivamente, si solo comparamos, yo creo que también aprovechamos que ayer precisamente nos acompañaron miembros del COCODE y auxiliares de acá, de plazo urbano, que en su momento, a lo mejor, pudieran dar una información. Es un proyecto, prácticamente, yo siempre lo dije, chapuciaba, no se dé con las garantías, con el hecho de que la tubería está, esté tirada sobre el suelo, no darán las garantías, porque en un incendio que hubo, se quemaron ya algunos tubos, imagínense. Donde se toma del río, donde se toma el agua, o sea, donde está puesto el tubo, prácticamente no tiene alguna protección, no tiene algunos trabajos profesionalmente. Decíamos el día de ayer, ahí pudieran venirse piedras, basura, adentro, adentro. Entonces, no existen las garantías realmente. Nosotros queremos llegar a la conclusión de hacer una evaluación, con el apoyo de ustedes, y por supuesto con los profesionales, para que lo vuelvan, y cuál puede ser el fin de este proyecto. Porque es de fines, vecinos, autoridades, que este proyecto ya dentro de un mes o dos meses, ya tengamos este servicio aquí en el principio, no es posible. Incluso también en la entrevista, en el video que ustedes vieron, los que pudieron grabar, hemos solicitado una auditoría forense. Nosotros no vamos, disculpe que lo digan, así como un método, no vamos a meter mal en ese proyecto, sin que no tengamos un dictamen de parte de una auditoría, que de hecho, ya lo empezamos a encaminar. Entonces, para que las cosas sean claras y transparentes, entonces, hemos dotado este tema sobre lo que es el agua potable de los 50. ¡Gracias!